Sabemos lo importante que es el elemento de presión ejercida en el grupo, delante del grupo, para conseguir forzar a los niños a hacer cosas. Esto se estudia así en la escuela cubana. Esto no es casual. Vamos a comenzar con un vídeo que ayer me lo mandó Ani y está circulando por las redes y quería conversarlo con ustedes. Quería verlo con ustedes y comentarlo un poco porque es algo que ya hemos hablado. Además, no solo hablado, es algo que hemos sufrido todos. Todos hemos pasado por lo que ocurre en este vídeo y es algo que yo conozco muy bien. Y además el método, la técnica que se aplica a todo esto, las conozco muy bien también. Así que vamos, vamos a verlo. Vamos a verlo. Les pongo en contexto para los que no son cubanos. Esto es una escuela primaria en Cuba. Esto que está acá es un aula de una escuela primaria. Es decir, son niños pequeños. Los van a ver ahora además. En Cuba, la educación no es educación, es doctrina. Y uno de los pilares de la doctrina es el culto a la personalidad y en específico a personalidades como Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Sinfuego. Y además hay otra de las características del sistema de doctrina cubano que es la obediencia, la sumisión, el culto también como institución al Partido Comunista de Cuba. Esto que van a ver acá no es un caso aislado. Esto que van a ver acá es algo bastante habitual en las aulas cubanas. Michelle, gente de la perla. Abrazo, bro. Por acá la gente de Sinfuego conectada en el chat. Esto que van a ver por acá no es algo aislado, es bastante habitual en las aulas cubanas. En las aulas cubanas, en todas, de todas las enseñanzas, hay un contenido que hay que tocarlo siempre en todas las clases, que es el contenido político-ideológico. A alguien le podrá parecer absurdo, a lo mejor exagerado, cuando digo en todas las clases, pero no, es exactamente así. En todas las clases de todas las asignaturas, desde biología hasta geografía, matemática, física, química, todas las clases exigen un contenido político-ideológico. Esto es revisado así por el responsable del grado, por el metodólogo municipal, por el metodólogo provincial y por el Ministerio de Educación. Además están las orientaciones metodológicas, donde también en las orientaciones metodológicas se es muy claro, muy explícito, sobre el contenido político-ideológico de la clase. Están los programas de estudio, donde también se es muy claro, muy directo, sobre que cada clase tiene que llevar implícito un contenido político-ideológico. Y en las revisiones de los programas de clase, perdón, de los planes de clase, a los profesores se les revisa y se les exige que en la planificación de la clase exista de forma clara, directa, detallada, el contenido político-ideológico con que se va a relacionar su clase. Insisto, no solo clases de historia, no solo clases de literatura. Estoy hablando de clases de asignaturas de ciencias exactas, clases de asignaturas de ciencias naturales. No se distingue entre el tipo de asignatura. Lo importante es vincular el contenido de cada clase con el contenido político-ideológico. Les pongo un ejemplo simple. Si en una clase tú vas a hablar, en una clase de matemáticas, por ejemplo, tú vas a hablar de geometría, de un triángulo equilátero, lo más probable es que en las orientaciones metodológicas y en las indicaciones para planificar esa clase, venga implícito hablar de el triángulo equilátero que tiene la bandera cubana y la bandera cubana relacionarla entonces con la importancia del patriotismo, la patria socialista, de Fidel, de cómo Fidel y la bandera y Fidel y la sierra y todo esto. Eso es así. A raíz de eso ocurren fenómenos como este. Esto ya es una clase directamente política para niños pequeños en Cuba. Miren. Cuando ella dice ser militante del partido, se está refiriendo al único partido que existe en Cuba, que es el Partido Comunista de Cuba. El único partido, me refiero, legal en el poder, que es el Partido Comunista de Cuba. Otra preguntita. Otra preguntita. ¿Qué debo cumplir para en un futuro ser igual que usted? Dice el niño. ¿Qué debo cumplir para en un futuro ser igual que usted? Esta pregunta en el niño no es casual. En los programas de estudio de primaria, en la enseñanza cubana, se estila mucho el culto a la personalidad y la identificación del estudiante con figuras representativas del proceso histórico. Esto está escrito así en los programas de estudio. No es algo que yo estoy suponiendo, que yo estoy interpretando mal. No, no, no. Está escrito textualmente así en los programas de estudio. Por eso es normal que después de algunos añitos ya en la educación, en este sistema de doctrina, el niño le pregunte a la militante del partido. ¿Qué debo hacer para en un futuro ser como usted? Porque uno de los objetivos es que el niño se identifique con los líderes de la revolución o del partido. Eso es objetivo así de los programas de estudio de todas las enseñanzas, en especial de la enseñanza primaria en Cuba. De ahí es de donde sale esta pregunta. Nada, mantener una línea correcta de vida, de honestidad, de desinquereza, de altruismo. Es decir, el niño, para ser como ella, tiene que seguir los preceptos de Fidel Castro. Se cumple lo que dicen los programas de estudio, que el niño tenga que identificarse e imitar a las figuras históricas de la revolución. No solo a esta señora. Esta señora que está haciendo como el trampolín de la imagen a la que el niño tiene que imitar. De hecho, ella propiamente le dice, tienes que ser, como dice Fidel Castro, para poder llegar a ser militante del partido. Esto es la base del sistema de enseñanza cubano. Por eso hoy te encuentras algunos cubanos que incluso fuera de Cuba todavía no son libres mentalmente y no es culpa de ellos al 100%. Ellos no fueron educados en el culto a su propia personalidad, a su propio esfuerzo. No, no. Ellos fueron educados a imagen y semejanza de un tipo cualquiera, Fidel Castro, como el Che Guevara. Y ya después de adultos, todavía después de tantos años del sistema de destrozo mental, cuesta sacarse este clic de la cabeza. Como tiene todas esas cosas, ser altruista es el que comparte lo que tiene, ser honesto, ser responsable, ser honrado. Evidentemente, la definición de altruismo no tiene nada que ver con lo que está diciendo esta señora. Bueno, la definición de altruismo es totalmente distinta a lo que está diciendo. Pero bueno, da igual lo que diga la definición de altruismo. Si al final lo que importa es que el niño se identifique con el Partido Comunista y con Fidel Castro, que es el objetivo de esta clase. Ahora, bueno, aquí el niño le ha preguntado, ¿usted conoció a Fidel y la maestra, la profesora, esta señora del Partido, esta adoctrinadora en jefe, le dice que ella lo conoce como ellos a través de la historia? Es decir, ella nunca estuvo delante de Fidel Castro. Yo sí, más de una vez. Y bueno, los niños, estos niños no conocieron a Fidel Castro, son niños muy pequeños. Fidel Castro ya hace algunos años que murió. Dice ella que, igual que ellos, ella lo conoce a través de la historia. Sería bueno recalcar a través de qué historia. Porque la historia de Cuba contada por ellos, por los comunistas, es una gran mentira. Por tanto, lo que conocen los niños sobre Fidel Castro es básicamente una gran mentira. La verdadera historia desde el Bogotazo, donde participó Fidel Castro, hasta las mentiras del manifiesto del Moncada, del manifiesto de la Sierra, hasta las manipulaciones del Pacto del Pedrero, por ejemplo, o las mentiras, claras mentiras, de los primeros discursos de enero del 59. Esa historia jamás te la enseñan en la escuela cubana. La homofobia de Fidel Castro, que es tangible, palpable, demostrable, jamás te la enseñan en la escuela cubana. Los campos de concentración, la SUMAP, jamás te la enseñan en la escuela cubana. Entonces, ¿qué Fidel Castro conoce en los niños a través de la historia? Un Fidel Castro falso, que se encargan esta gente de enseñarles. A través de la historia de Fidel Castro, es lo mismo que conozco ellos. En ocasiones, por ejemplo, cuando ahora ha pasado un caravano, ha hecho un acto, lo hemos visto en vivo, quizás ustedes lo hayan visto nada más que en fotos, en la televisión, en carteles. Lo hemos visto porque tenemos muchos años más de vida que ustedes. Y lo hemos visto, pero sí, hay con él así directo. Ojalá, eso fue un honor. Fue un honor cuando él estaba vivo. Ver a Fidel era lo más grande que podía sentir cualquier cubano lo que es un momento. Ahí tienen el culto a la personalidad calcado en un aula. Ver a Fidel era lo más grande que podía ver o sentir cualquier cubano. Fíjate, es importante porque aquí está plasmada la destrucción de las familias y la sustitución de las familias por el Estado. Es importantísimo esto que ha dicho esta señora. Porque ver a tu mamá no es tan importante, ni ver a tu papá es tan importante, ni ver a tu hermano es tan importante, ni ver a tus abuelos es tan importante. No, ni siquiera ver a un hijo tuyo nacer es tan importante. Lo más importante, lo más grande del mundo es ver a Fidel. Claro, si Fidel es más importante que tu familia, evidentemente la familia queda disuelta, queda inútil, inservible. Y entonces, ¿quién transmite los valores si no es la familia? Pasa a ser el Partido Comunista de Cuba, dirigido evidentemente por Fidel Castro. Esta es la esencia del sistema educativo cubano. Y esto estoy dispuesto a debatirlo con cualquier persona que venga aquí, porque además tengo los programas de estudio, los libros, los textos, lo tengo todo que es perfectamente demostrable. Desde el libro del mundo en que vivimos, hasta el programa de historia de duodécimo grado. Pueden pasarse por aquel que quiera debatirlo. Esta es la esencia del sistema de doctrina cubana, el culto a la personalidad. En este caso, a la personalidad de Fidel Castro, del Che Guevara, de Camilo Sinfuegos, en este vídeo específico de Fidel Castro. Y el hilo conductor, que es la otra parte de la manipulación de la historia en Cuba. El hilo conductor, que es el diferendo Estados Unidos-Cuba, que también está manipulado en profundidad. Y se le enseña de forma manipulada y distorsionada a estos niños. Se les enseña que tienen que odiar a todo el que piensa distinto. Y la palabra está así, escrita textualmente en los programas de estudio. Dice odio. Así, en el programa de estudio de niños pequeños. Y luego tienen que identificarse a, o con, Fidel Castro. Dime, Daroni. Ya, ¿qué era usted ese primer miembro del partido? Del partido, primeramente fui de la juventud. Porque los jóvenes comunistas ya empezaron del partido. Hace mucho, o sea, no más puedo acordar. Yo fui de la juventud. Yo, generalmente fui de la juventud muchos, muchos años. Y es que ando diciendo que la gente de la juventud pasea el partido. A ver, no me acuerdo de la fecha. ¿Alguna pregunta emocionante que quieran decir a Cristina, por favor? Escuchen. Alguna pregunta emocionante. No es una pregunta. Es una pregunta emocionante. Y esto es importante porque también está escrito así en los programas de estudio. Apelar a las emociones de los niños. Existen dos partes de nuestro ser. Que es la parte racional y la parte emocional. La parte emocional suele muchas veces dominar a la parte racional. Y más en sistemas totalitarios donde se suprime la razón. Porque si no te enfrentas al sistema. Y se incrementa la parte emocional. Se promueve la parte emocional. Que es justamente la parte que no piensa. ¿Alguna pregunta emocional? Emocionante. ¿Alguna pregunta desde la emoción? No desde la razón. Aquí estamos hablando de niños en una escuela. Niños que deberían estar siendo educados desde la razón. Las emociones. La educación emocional debería ser tratada también pero no en el tema político. La inteligencia emocional debería ser tratada también pero no en el tema político. Sin embargo se está haciendo todo lo contrario. Se está apelando a la emoción del niño. Anulando, reprimiendo, suprimiendo la parte racional para que los niños sean, como le dije un día a mi extutora Cruz, para que los niños sean burros, revolucionarios y no gente que sepa matemática, física y química. A todo el mundo le gusta la historia de su país. A todo el mundo le gusta la historia de su país. Si no te gusta la historia no eres cubano. Claro. ¿Qué historia? Primero, hay personas que no les gusta la historia y no por eso dejan de ser cubanos. Esto es importante. Porque aquí ya se está desde chiquito enseñándole al niño a que si no piensas como yo no eres cubano. Y luego estos niños son los que ya de adultos te dicen tú eres un gusano, tú eres un vendepatria, tú no eres cubano porque no piensas como yo. Si no te gusta la historia de tu país no eres cubano. No, no es verdad. Tú eres cubano. Tanto como todos los demás que están aquí en esta aula y te puede gustar más la historia o te puede gustar menos o no te puede gustar. Eso no te va a quitar tu derecho a ser cubano. Hay que partir de ahí. Esto es doctrina pura y dura. Ahora, el segundo elemento importante es qué historia. La historia que cuentan los comunistas o la historia real. Porque la historia que cuentan los comunistas es una historia viciada, distorsionada, manipulada, mentida, retorcida, que no tiene nada que ver con la historia real. Entonces, esa pregunta que le ha hecho el niño es una pregunta muy válida. La respuesta que ha dado la militante del partido es una respuesta muy mezquina atendiendo que son niños pequeños en plena formación intelectual y académica. Es una respuesta muy burda, muy mala. Ustedes ven que hay personas que se van para los Estados Unidos o para cualquier otro país. No solamente lo hacen, van para problemas económicos porque quieren tener una mejoría de vida. Pero cuando usted va a decir si esa persona defiende sus raíces. ¿Cuáles son las raíces de usted y de mí? ¿Dónde nacimos nosotros? Cuba. Nacimos en Cuba y somos cubanos. Aunque mis padres, en el caso de ustedes, los tienen por otro lugar. En el caso de ustedes, vayan para otro lugar. Pero siempre es algo que hay adentro. Que son cubanos. Su patria es Cuba. Aquí está implícito la segunda etapa de la doctrina. Durante los años 60, 70, 80, incluso durante los 90. A principios de los 90 especialmente. El que se iba era un gusano, un vendepatria. Ahora no. Ahora el que se va tiene que mandar remesas. Por tanto, eso está aquí. Aquí ya está la cápsula de la manipulación. Si no te gusta la historia de Cuba, como la contamos nosotros, no eres cubano. Y donde quiera que te vayas, tienes que seguir siendo cubano. Tienes que seguir siendo comunista. Por tanto, se espera de ti que defiendas los intereses de la revolución allí donde te lleven tus padres. Se espera de ti que vayas a las marchas contra el bloqueo que se han inventado. Se espera de ti que mandes remesas para que los comunistas puedan seguir subsistiendo. Esto es la evolución del discurso del Partido Comunista en cuanto a la doctrina dentro de un aula en Cuba. Es tan patético, la verdad, pero tan, tan patético. Vamos a seguir. Su padre es Cuba con cuatro etapas. Estamos en la última ya, se vieron tres etapas de la historia. Hemos dado, esta es la segunda, estamos en quinto. Van a conocer las demás etapas de la historia luchando porque Cuba sea como dice el lema de ustedes. Lo que dijo Martí, que el Fidel se lo cumplió. Cuatro etapas. ¿Cuáles son? Comunidad primitiva, colonia, neocolonia y revolución en el poder. Cuatro etapas. Cuatro etapas que están manipuladas. De hecho, colonia, fuimos provincia y casi comunidad autónoma. Neocolonia no fuimos de nadie. Y revolución en el poder ha sido un fiasco, un fracaso enorme. Esa es la etapa en la que actualmente están en el proceso histórico cubano que se han inventado los comunistas. Estos niños van ahora por la segunda etapa, dice la profesora. Así que estarán estudiando ahora mismo Cuba siendo parte de España. Pero la cuarta etapa, que es en la que se está viviendo hoy en Cuba, revolución en el poder, es la etapa de una dictadura comunista que justamente se encarga de esto, de destrozar la historia y adoctrinar a los niños. No es historia, es vergüenza, es desgracia, es horror, es fusilamientos, es tortura, es represión, es exilio. Esa es la etapa. Y digo no es historia porque está ocurriendo ahora mismo todavía. Esto es importante. Este elemento es importante. El elemento de presión. Los que hemos estudiado magisterio, en mi caso, orientado a niños más grandes que estos de secundaria básica, sabemos lo importante que es el elemento de presión ejercida en el grupo, delante del grupo, para conseguir forzar a los niños a hacer cosas. Esto se estudia así en la escuela cubana. Esto no es casual. Esta maestra no es que sea la única maestra que haga esto. No, no, no. Esto es así. Elemento de presión en el grupo para conseguir a los niños más tímidos o a los niños que ante una situación totalmente atípica. Esto no es una clase típica en Cuba. El procedimiento sí, el contenido sí, pero la técnica, la didáctica no es típica. Y ante una situación atípica didáctica como esta, hay que ejercer presión para emocionalmente que el niño se implique en el proceso. ¿Alguien quiere decirle algo, por favor? ¿Alguien quiere expresar algo? ¿Alguien quiere expresar algo? Silencio total. No entiendo nada, pero bueno. Quería decirle a todos mis niños. No sé, estoy abriéndole los ojos y no me entienden. ¿Por qué los niños son niños y no están para esa tontería del partido? Los niños están para jugar y el niño ofrece resistencia a este tipo de contenido basura. Esto es la anticlase. Un niño no está, su cabecita no está estructurada para esto. Su cabecita está estructurada para otro tipo de actividades. Entonces, por eso luego te encuentras los jovencitos en Cuba que no saben escribir. ¿Por qué? Porque su estructura intelectual, que debería haber tenido una línea de desarrollo natural, ha sido forzada y cortada de esta forma, presionándolos a participar en actividades basura, en actividades que no tienen que ver nada con el desarrollo intelectual de un niño, con el desarrollo académico de un niño, con el desarrollo educativo de un niño. No tienen nada que ver. Entonces, al sacar al niño de esa línea natural de enseñanza y ponerlo en esta línea, de destrozo mental, es normal que luego estos niños en 10, 12 años no sepan ni siquiera escribir. Ese es el resultado que tenemos hoy. Lo vemos todos los días en el chat. Lo vemos en las publicaciones, en las redes sociales. ¿Por qué? Bueno, porque esto debería ser una clase a lo mejor de ortografía o una clase de filosofía adecuada al nivel de estos niños o una clase de literatura adecuada al nivel de estos niños. Pero no, está siendo una clase de presión emocional para implicarlos en un tema político y de culto a la personalidad. Vamos a seguir. Ariel Roque hace una pregunta por aquí interesante. Tengo una pregunta para Carlos. ¿Tú te consideras haber sido parte del adoctrinamiento de adolescentes en Cuba? Por supuesto, Ariel. Si te lo niego, estaría mintiendo. Yo fui profesor en Cuba. De noveno grado, varios años. Y a mi nivel, yo contribuí con el proceso de doctrina. ¿Qué pasa? Que yo había cosas que detectaba que eran falsas, mentiras, manipulaciones. Pero había otras que no. Yo, por ejemplo, podía detectar cuando en las clases de historia se mentía sobre José Martí. Porque mi tesis de licenciatura fue sobre el pensamiento martiano. Entonces, cuando yo detectaba una mentira, por ejemplo, Martí era socialista. Yo eso no lo daba en la clase. Lo omitía o directamente corregía. Pero habían otras cosas que se me escapaban porque mi nivel de conocimiento allí dentro era. Y mi nivel de capacidad para consultar fuentes era bastante restringido. Y claro, entre ese desconocimiento, pues evidentemente contribuía a adoctrinar. Claro, claro. Lo que pude quitarle a los niños de encima se los quité. De forma consciente, pero de forma inconsciente. Hubo mucho contenido que yo impartí que era falso, que era doctrina. Claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A mí me encanta que voy a... Párate, mi amor. Dame tus sentimientos. En esta ocasión, ¿qué tú deseas expresar? ¿Qué tú quisieras? Dame tus sentimientos. El contenido emocional a flor de piel. Dame tus sentimientos. No es un método socrático. No, 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 no. Aquí no se está hablando de que el niño razone, deduzca, analice. No. Aquí se está hablando de dame tus sentimientos. Saca tu parte emocional. Identifícate con esto. Crea lazos emocionales que no se van a zafar. Le están reventando la cabeza a esos niños ahí en esa clase. Con toda intención, con presión, con insistencia. Esto es terrible lo que están haciendo en esta clase. Esto, insisto, para el que no conoce esto, puede pensar que esta es una maestra normal, improvisando, que es un ejercicio. No, señores, yo les recomiendo a todos que vayan a la página web del Ministerio de Educación en Cuba, se descarguen los programas de estudio y vean cómo la implicación emocional con el contenido político es clave en los programas de estudio. Y es lo que está pasando aquí. Por eso la profesora le dice dame tus emociones, dame lo que tengas por dentro. Sácalo. A ver, di que eres revolucionaria. Casi le dice. Es decir, esa es la parte que más me gusta a mí, que cuando tenemos que decir y expresar, no expresamos, nos quedamos en silencio. Lo que no son capaces de decirles ustedes, lo voy a decir yo. Ahí está la presión otra vez. Ahí está la presión. Dura. A ver, presión dura. Dilo, emocionate, dilo. Ah, no eres capaz de emocionarte. Ah, no eres capaz. Ahora lo voy a decir yo. Ahí está la presión emocional ante el grupo, que eso es un elemento también importante, porque una presión emocional a un niño en solitario tiene una repercusión. Pero una presión emocional a un niño ante el grupo, con lo que implica la, el grupo, la relación grupal en esa edad es una bomba al cerebro directa. Y es lo que le están haciendo ahora mismo a esa niñita ahí parada ante el grupo. El grupo que ella tiene que ver todos los días durante ocho horas al día con la maestra que la está forzando emocionalmente. Eso es para desbaratar cabezas literalmente a los niños. Yo insisto, yo invito a cualquier pedagogo cubano comunista, lo invito a debatir sobre esto, para que me explique la necesidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje del niño, la necesidad de esta actividad. Me encantaría entenderla. En el proceso del desarrollo cognitivo de habilidades del niño. ¿Dónde entra la necesidad de esta presión emocional en un contenido político? Me encantaría entenderla. Como pasó con San Valentín. Recuerda que la carta nunca la llegó, pero la carta siempre la recibieron en nombre mío. Quiero decirle que aquí en nuestra escuela tenemos muchos trabajadores que de una forma u otra forman parte del Partido Comunista de Cuba. Dentro de esos trabajadores está la maestra Reselda. La maestra Reselda es ejemplo en todo. Es por ello que porta un carnet que la atribuye como militante del Partido Comunista. ¿Ves a decir algo? Ahí la presión hizo efecto. Y ahora la niña va a hablar. Fíjense cómo la maestra le ejerce presión al grupo. Hay uno del grupo que cede ante la presión. La maestra le exige que se ponga de pie. Ejerce presión sobre ese individuo solamente. La maestra da el paso y muestra su doctrina, su idolatría. Y ahora da pie a que ese individuo, esa personita, desde el culto a la personalidad, desde la doctrina, vaya entonces a reforzar la idea del educador. Aquí esto no es un educando ahora mismo. Aquí esto es un repetidor de la doctrina del educador. Esto no es espontáneo. Esto no es racional. Esto es bajo presión y emocional. Esto no es educación. Esto casi es abuso infantil. Eso es lo que estamos viendo en esta clase. Si yo fuera metodólogo en esta clase, esa tipa iba directo a la estación de policía. Las dos. Porque eso es abuso infantil. Muy bien. ¿Y por qué te gustaría? Y siendo militante del partido. Escuchen lo que dice la niña. Escuchen. A ver. Que la rebuye como militante del partido comunista. ¿Ves a decir algo? Objetivo cumplido. Objetivo de la clase cumplido. A mí me gustaría ser como ella cuando fuera grande. Ahí tienes el objetivo de identificarse con los líderes de la revolución. Ahí tienes el objetivo del culto a la personalidad, de la idolatría. Y el componente emocional metido. Esa niña no sabe, no es capaz de razonar por qué quiere ser como esa señora, pero emocionalmente y bajo presión ya está implicada en esa clase. Y siguiendo la indicación de la maestra, la doctrina, no, porque ella es la mejor y es un ejemplo y por eso tiene el carnet del partido. La niña que está escuchando esto, que es la niña que está escuchando esto, que es la mejor, que es un ejemplo, que es buena, dice entonces la niña, yo quiero ser como ella. Ahí tienen la manipulación en el círculo ya casi cerrado en la clase. Así se actúa todos los días, no con esta actividad en específico. Esto es una actividad, insisto, atípica desde el punto de vista didáctico. Es una actividad que no es diaria en las escuelas, pero el método de presión, el método emocional, el método de culto a la personalidad, el método de doctrina, el método de manipulación, el método de generar odio. Eso sí es todos los días, a todas las horas, en todas las clases, en la escuela cubana, en todas las enseñanzas. Vamos a ver qué más. Muy bien, ¿y por qué te gustaría? Y siendo militante del partido, diciendo como Rizenda, estamos defendiendo a quién? A Cuba. La niña sigue en su papel de niña. ¿Por qué te gustaría? Y la niña en su papel de niña, porque es una gran persona, porque la niña no sabe lo que es el partido, ni lo que es el comunismo, ni lo que es el socialismo. La niña ve elementos básicos de la persona que tiene delante. Es una gran persona, es una persona buena, resumido en el lenguaje y en la forma de comprensión de un niño. La maestra le aporta a ese elemento básico el elemento ideológico. Y porque es militante del partido. Tú no quieres ser como ella, dice la maestra. La maestra refuerza aquí. Tú no quieres ser como ella porque ella sea buena persona solamente. No, no, porque además tú también quieres ser militante del partido. ¿De qué partido? Del partido comunista. Ahí está el elemento ideológico metido dentro del conocimiento simple de un niño. Esto es abuso. Esto es perverso. Matan incluso la idea de buena persona, porque un niño te puede decir yo quiero ser como tú porque tú eres buena persona. No hay nada de malo en eso. Están matando o están condicionando la idea de buena persona a ser militante comunista. Es decir, para ser buena persona tienes que ser militante comunista. Si no eres mala persona. Solo nuestros principios y ahí es para que lo luchamos. Muy bien. ¿Alguien que desea decir otra cosita? O que desea resumirle en una palabra. ¿Qué le ha parecido esta pequeñita entrevista a ustedes? Con una sola palabra resúmalo. Resúmalo todo. Para ti fue emocionante. ¿Otro niño? Alegre. ¿Por qué alegre? Porque conocimos cosas que no conocíamos del partido y entonces ya la propia receta nos ha estado explicando cada cosa que le hemos preguntado. Primera palabra emocionante. ¿Cómo fue para ustedes emocionante? Fue lo primero que se escuchó. Ahí tienes la emoción vinculada a la doctrina, al pensamiento no racional. Además, no una emoción inteligente, no desde la inteligencia emocional. No, una emoción desde la doctrina que es peligrosísima porque convierte a la gente en fanáticos. Segunda palabra, alegre. ¿Por qué fue alegre? Bueno, porque conocieron del partido. Se alegran de haber conocido el partido. ¿Qué conocieron del partido los niños? Bueno, que la profesora es militante del partido, pero los niños no saben lo que es el partido. No tienen la capacidad para entender lo que es un partido, ni comunista, ni liberal, ni libertario. No tienen la capacidad para entenderlo, porque incluso siendo adulto hay gente que no sabe lo que es un partido político, pero sin embargo ya le están vinculando la palabra partido comunista con el sentimiento de alegría. Y la alegría al niño sí sabe lo que es. Ese niño, con este sistema multiplicado por días, por meses, por cursos, va a vincular su alegría con el partido comunista. Por tanto, ahí la maestra se está creando su red de militantes en su propia clase. Militantes felices, no racionales, emocionales y felices. Bien. Interesante. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en esta entrevista aprendimos La maestra Gisela nos explicó Cómo sería el Partido Comunista Y cuando nosotros participamos En el Partido Comunista de Cuba Estamos defendiendo a nuestra patria Y damos la libertad de Cuba ¿Han visto? Cuando somos militantes Defendemos nuestra patria Y la libertad de Cuba Ahí tienen la doctrina Desde la parte emocional No desde la razón y el análisis Objetivo de la clase conseguido La implicación emocional de los niños Con la idea de que el partido es Cuba Y como ellos son cubanos Pues por tanto tienen que ser del partido Desde la lógica simple de un niño Por regla de tres No la tenemos Si no tratar de seguir manteniendo Esta libertad que tenemos ¿Verdad? ¿Más nadie quiere decir más nada? Y también la profe Gisela es muy patriotista Muy patriótica ¿Por qué patriótica? Porque nos ha enseñado Sobre lo que Lo que hacemos nosotros Para poder hacer patriotistas Para ser patriotas también Porque también nosotros En nuestro rinconcito de agua De aula Disculpe También defendemos la patria Y somos en estos momentos Los que somos los defensores ¿Por qué? Porque cumplimos con esta tarea Es fundamental Que es el estudio Los niños defienden la patria ¿Qué patria? La patria socialista La patria del partido Desde nuestro rincón Defendemos la patria Que la patria es lo que diga el partido Por tanto Defendemos el partido Con la emoción No con la razón Imposible pensar En estas aulas Está prohibido pensar No se puede pensar Claro Si enseñan a estos niños En pensar Como dijera Como dijeran de Varela No existiera la revolución Para en un futuro Ser como mire Ese era un ejemplo Y como otros grandes trabajadores Que tenemos en nuestro centro ¿Alguien quiere decirle comas? O finalizamos ya ¿Alguien quiere decirle comas? ¿Tú no? ¿Y tú? ¿Tampoco? Entonces A ver vamos Para por último Por último Por último A ver vamos Bueno Ahí termino ¿Qué les parece? Esto Esto es el sistema educativo Por el que pasé yo Que tengo 40 años Por el que pasó La generación que vino después La que pasó antes Luego La gente dice ¿Y por qué los cubanos No se enfrentan a la dictadura? Bueno Porque Por esto Por esto Somos Algunos cubanos Los que despertamos Ustedes están en el chat Ustedes Vivieron esto Igual que yo Y ustedes Despertaron de este Encantamiento De serpiente Pero claro No somos La mayoría ¿Por qué? Porque la mayoría No tiene la capacidad Ni el tiempo Ni los recursos Para poder Despertar Para poder salir De esta doctrina Por eso Hoy todavía En Cuba Además de los descarados Que van por las habitas Y obligados Y no sé qué Hoy todavía Hay gente Que va convencida Al desfile Del primero de mayo Son estas generaciones Adoctrinadas así No están pensados Para razonar No están creados Diseñados Dentro de un aula Para razonar Están diseñados así Emocional Y se paran Y le dicen Mañana vamos a desfilar Por la revolución Y es primero de mayo Por lo que se desfila Por lo que se celebra Es el día del trabajador O el día del trabajo Pero ellos no están pensados Para Razonar Ellos van allí Emocionalmente Por la revolución Eso Es lo que ocurre en Cuba Por eso Cuando caiga El socialismo En Cuba Hay que hacer Un análisis Serio Del sistema educativo Y Yo no diría Que hay que meter presos A los maestros Ni mucho menos Porque Muchos de esos maestros Son víctimas Víctimas Del propio sistema Pero yo creo Que si hay que Coger a estos Ejemplos De maestros En vídeos Así Y llevarlos Ante la ley Porque esto es Abuso Infantil Tú puedes pensar Como te dé la gana Tú puedes emocionarte Como profesional De la educación Como te dé la gana Pero tú no puedes Implicar a tus alumnos En tus pensamientos Políticos Eso es abuso Mucho menos a niños Tan chiquitos Que tú en la universidad Crees un debate Con tus alumnos Sobre una idea Política Filosófica Es perfecto Que tú incluso En el preuniversitario Crees un debate Con tus alumnos Sobre una idea Política Me parece genial Pero que tú Desde la emoción Y desde la presión Inculques Ideología Política A tus alumnos Como se ha visto En este ejercicio En esta clase Me parece bochornoso Me parece Malo De mala persona El sistema educativo Cubano Tiene que ser Eliminado Y vuelto a crear Otra vez Siguiendo las bases De una educación De calidad Libre De cualquier tipo De ideología No estoy hablando Solo de sacar La ideología Comunista Socialista Del sistema No, no Todas las ideologías Tienen que estar Fuera del sistema Público Y El sistema Privado Que proponga ya Ideologías Que no vayan En contra De los derechos Y De la Constitución Que se cree En el sistema Privado Y claro Como el comunismo Va en contra De los derechos Como el derecho A la propiedad Incluso Desde el sistema Privado No se podría Hablar de O promover El comunismo En una escuela Cualquier Comunista Que quiera Debatir Sobre el sistema Educativo Cubano Pero De maestro A maestro Con elementos No con muela Con consigna Con elementos De profesor A profesor Pásense por acá Porque yo Además del cubano Conozco el sistema Español Y ahora Estoy enterándome Un poco De cómo funciona El sistema De Estados Unidos Entonces Para debatir Con elementos Sobre la realidad Que tenemos hoy En Cuba Provocada Entre otras variables Por un sistema De doctrina Malo Porque ni siquiera Es de doctrina Buena Es de doctrina De los malos De verdad De doctrina De doctrina De doctrina De doctrina Gracias.